Seguro ya fuiste de chismosa Y de seguro también te mandaron por un tubo, ¿no? Qué bueno Eso te pasa por querer hacerme la vida imposible, mamá Te lo advertí No, 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 ya no me veas así, mamá Mira, tú te imaginas cosas y luego quieres que uno se sienta culpable ¡Pues no! Deberías creerme, mamá Ay, pero claro, tú pensando que eres la santa y la perfecta, ¿verdad? Ay, mamá, mamá eres la persona más ridícula que conozco Haciéndote a la mártir como siempre Solo sirves para llorar y llorar y llorar Y no entiendes que lo mismo da lo que opines, que estés mal Ligiana, solamente te quiero ayudar en tus problemas Mi único problema se llama Lucía, mamá, así que quítate, sí, déjame pasar Tu problema se llama Natalia y no es el único, Ligiana Tú estás loca, mamá, tú estás loca y sabes que ya no te soporto ¡Ya no te soporto! Ya no tienes sentido Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame Dios, ayúdame, 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 ayúdame Gracias.